hola como están bienvenidos una vez más a mi canal les saludo con el gusto de siempre desde acá desde el estado zacatecas andamos en la vaga su amigo jose reyes del canal incertidumbre saludándoles a todos ustedes con mucho cariño a todos los suscriptores a los que nos han dejado sus comentarios buenos sobre sobre el rancho y de que andamos en el rancho cuajote de nuevo saludándoles desde acá andamos haciendo una visita de unos unos dillitas nada más está haciendo ya ya está calentando pero temprano está haciendo bastante frío bueno vamos a hacer un recorrido para hacer otro vídeo de aquí del rancho esperando les guste nos sigan apoyando bueno aquí empezamos ahora empezamos desde otro lado del rancho bueno pues miren como podrán ver acá andamos en una huerta acá en los corrales esto ya los habían visto a lo mejor están los borreguitos hasta la yegua que aquí andamos esperando les guste nuestro contenido gracias por el apoyo a todos gracias a todos los suscriptores les mandamos un saludazo desde acá desde zacatecas ahora vamos a hacer el recorrido por este lado esperamos si les sigue les gusta el vídeo a todos los que los que nos miran a la gente de aquí del rancho y que se acuerden miren acá la estas huertas que en ciudad de panorama por acción en los gallos cantar es emprano todavía no es muy tarde están los caballos ya listos de irse por ahí y ser campo a real ganado bueno pues aquí vamos a hacer el recorrido que vamos a entrar acá ahora por otra parte del rancho esta vez se ve verde porque acaba de llover hace poquitos días creo pero pues la temporada de lluvias estuvo muy muy fea no 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 hubo agua hoy no hay cosechas miren muy bonito aquí ahora el río el arroyo nunca bajó con agua este año no hubo agua no y nada más allá ya ahorita se ve un poquito verde porque ya les digo yo vi un días pasados y si se se reverdeció el zacatito por acá pues mucha gente que conoce el rancho le trae muchos recuerdos esto miren creo que eran las casas de santana verumen si no me equivoco si de la familia verumen me parece creo que sí están las casas de la familia venegas hace muchos años por aquí estaba la casa donde vivía concho verumen la familia verumen ahora no sé de quién serán las casitas así es el huejote miren acá andamos acá por por otro lado otro extremo del rancho hoy quise empezar el vídeo acá por otro lado porque todos los vídeos los he empezado allá por el por el camino que sale hacia hacia lo de salas y hacia la loma y ahora andamos acá por este otro lado es bonito les digo se ve ahorita bonito ya está haciendo frío se ve bonito porque hace días hace días les llovió bastantito y les digo creo que aquí era la casa donde vivía la familia verumen concho verumen y su familia las casas de las casas de la familia venegas y pues como podrán ver allá al fondo al fondo tenemos el cerro de los cardos el cerro de los cardos la mesa de zapatos esperando les guste el vídeo ya que lo yo lo hago con mucho cariño para llevarles llevarles las imágenes de rancho a todos los que los que están allá en estos unidos y a todos los suscriptores a los que no son de aquí de rancho a toda la gente que está suscrita en el canal así es nuestro rancho rancho el huejote jerez zacatecas bueno aquí les dejo estas imágenes y ahorita voy a caminar por ahí para darle la vuelta y entrar por otro lado este camino lleva hacia un ejido que se llama san francisco al rancho la cañada por diferentes lados usted puede dar uno la vuelta para entrar para jerez por ese lado miren aquí pusieron lo había entrado yo por este lado qué bonito pusieron aquí una virgencita de guadalupe miren muy buen trabajo el que hizo eso de poner la virgencita allí bueno como les digo miren este es el camino que va a san francisco y a la cañada y pues por aquí se puede ir también para jerez bueno aquí los dejo con esta imagen miren hasta el cerro de los cardos de nuevo los llanitos bueno miren acá andamos ya por otro otro callejón otro caminito este camino pues se junta aquí adelantito con la carretera que fue rumbo a Jerez bueno miren pues como siempre les he dicho que donde dicen que hay agua y vida miren aquí hay agua y riego aquí todo está verde allá más allá se mira se mira un maíz ya ya casi listo para ya rindiendo yo creo que ya no hay olotes yo digo estas son casas de la familia familia venegas ahí si se miran los videos saludos para ellos y seguimos y seguimos bien más no me había tocado grabar por este lado del rancho qué bonito por ahí se escuchan se escuchan los gallos aquí tenemos aquí tenemos más alfalfa bueno digo tenemos aquí tiene pues la gente más alfalfa ahí está miren bueno miren seguimos miren como les he dicho siempre que donde hay agua y vida miren nomás que unita alfalfa no sé de quién será miren por allá se miran las vacas aquí eso no recuerdo con exactitud de quién eran estas este terreno miren más ahora no sé a quién pertenezca miren lo que me acabo de encontrar esto como les dicen por ahí para puros conocedores estos son los famosos joconoistles joconoistles o como no sé como les llaman miren nomás ya casi se están poniendo están empezando a amarillar miren nomás qué bonito qué bonito eso es lo que se mira aquí en el rancho de Jerez Acateca miren seguimos miren allá está el maíz que se mira ven para acá vamos a seguirle ahí va la carretera que va para Jerez vamos a salir por ese lado grabándoles para llevarles recuerdos del rancho a los que están por allá lejos por allá en Estados Unidos miren muchos sé que van a recordar cuando andábamos en este camino que era bueno en la carretera esta que era puro camino de terracería que cuando llovía se hacía un lodazal que no se podía ni caminar pero qué años tan bonitos qué recuerdos miren acá tenemos más más del huevote miren como les digo esto que se ve verde es porque pues llovió en estos días y pues se revivió el pasto y en aquella área donde está la milpa pues es porque hay riego pero sí estuvo muy muy crítica la cosa con lo que fue el temporal el temporal de lluvias no pues hoy tristemente los campesinos no pues no levantaron cosechas y pues se resignan tiempos tiempos un poquito difíciles pero bueno como siempre lo hemos dicho Dios nos aprieta pero no nos aborca miren ahí están los magueyes ahí están los magueyes para el aguamiel aquí está el terreno muy famoso que le decían las tierras prietas bueno miren vamos a entrar por este lado al rancho vamos a tomar una imagen aquí esa es la carretera hacia Jerez ahora están creo que están construyendo el pozo de nuevo porque el pozo se ve dañado lo están haciendo de nuevo si ya se ve la maquinaria bueno seguimos miren por allá hacia el otro extremo se ve el lienzo charro el lienzo charro del Guajote pero aquí están construyendo una casita una casita nueva miren pues esta es la vista la vista de la entrada principal al Guajote pues algo que que a muchos les va a traer recuerdos nostalgia aquí está un caballito está desayunando ya está almorzando no sé no sé a quién pertenezca a esta casita pero ahí la llevan ahí la llevan puede ser gente que está por allá en los Estados Unidos por el alfa no se ven los magueyes pues así es el Guajote miren por aquí están las las casas de la familia Viramontes yo digo aquí no sé no sé de quién será qué bonito se ve de aquí el cerro pues esto es lo que les puede uno presumir con orgullo los que somos de aquí el rancho del Guajote miren la entrada bueno seguimos seguimos más aquí por el camino del Guajote hacia lo que es la entrada principal del rancho miren aquí ya se acabaron los magueyes ya rindieron ya le sacaron la guamiel ya se están secando por ahí tienen los magueyes nuevos bueno pues miren como podrán apreciar esta es la entrada principal al rancho ahí está el puente ahí están construyendo una bodega nueva por aquí están las casas que eran de la familia Reyes pues ya Reyes Benchaca ya totalmente en ruinas por acá tenemos la casa de las familias Rivera otra vista la vista de la entrada del rancho miren que años aquellos cuando en estas casas estaban en pie que está la familia aquí por aquí creo que hay unas dos personas que se perdieron la vida pues esa era la casa de la familia Reyes miren 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 que ahora ya está en ruinas y por acá tenemos lo que era la casa de la familia Rivera miren miren también que triste esta era una casa que era llena de alegría bueno pues como todo en la vida tiene sus etapas y pues nomás los recuerdos quedaron ya miren saludos para la familia Rivera que mira los videos por allá en California pues miren la casa de don Prudencio Rivera doña Mercedes tan bonita que era esa casa llena de plantas hoy ya ya está que triste que las hayan dejado caer pero en fin bueno seguimos seguimos con el recorrido hasta el domo la cancha como le llamen ahora vamos a voltear la cámara para mostrarles por el otro extremo así es el huevote señores así es el rancho el huevote miren seguimos acá por este otro extremo ese extremo del rancho aquí donde está la iglesia por aquí la casa de la familia López aquí antes vivía la familia Juárez nomás que está cerrada la iglesia así no entra a grabar allí pero igual de aquí de fuera miren así es el huevote señoras miren seguimos seguimos aquí por el callejón vamos hacia el otro lado extremo que ya conocen aquí era lo que la casa de la familia González la casita de Santos González allá vivía en la que yo vivía Antonio González Jesús González creo que recuerdo esta es la salida hacia el rancho Loco de Agua hacia la carretera también que lleva hacia Jerez aquí está una casita nueva creo que esta es de la familia Azevedo seguimos aquí está otra construcción nueva muy grande por cierto bueno miren seguimos miren más recuerdos más recuerdos del huejote creo que las casas miren de las familias las familias Rivera familia González familia de la rosa la salida hacia 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 ojo de agua miren el río no lleva nada de agua pero pues si está verdecito como les digo dicen que ha llovido en estos días pasados miren este es un aguacate miren no sé si alcancen a apreciar ahí se ven los aguacates ahí nos seguimos 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 por aquí una higuera la casa de la familia de la rosa está bonita la casita familia López familia feliz vamos a pasar aquí por el río que está muy triste el arroyito no trae nada de agua vamos a caminar por acá otra vista de las casas miren yo sé que muchos les va a traer muchos recuerdos y créanme que se vale llorar a veces por la nostalgia aquí la casa de estas casas eran la familia berúmeno bueno ya para acá ya conocen todo esto entonces ahora voy por aquí voy por este rumbo como podrán observar ahí al fondo están las casas de de la familia Mejía recuerdos del tío Chón mi tía Aurelia años cuando jugábamos aquí en estos jugábamos aquí en estos callejones aquí en estos dejándonos los parquecitos aquí en la casa de la familia feliz ahora vamos a ver casas que han llegado en ruinas aquí hace muchos años vivía la familia Acevedo pero ya que años hace de esto familia Reyes, Mejía Reyes aquellos años que recuerdo don Eusebio Acevedo, doña María Canela las casas de la familia que vivieron allí, allí vivieron ellos seguimos aquí vamos a salir por otro pedacito para quedar a casa de la familia Rodríguez y los años don Juan Rodríguez, Tomasita, su familia recuerdo mucha gente que pues ya desafortunadamente ya no están con nosotros no sé si las casas estarán habitadas por alguien o no recuerdo de hace muchos años les reitero la casa de la familia Rodríguez, don Juan Rodríguez, Tomasita, sus hijos don Julio Félix, su familia en el aquí y ya como les digo, a ver que de aquel lado familia Acevedo familia Mejía Reyes que años aquellos cuando nos divertíamos aquí de chamacos era pura felicidad cuando llegaba el río Conagua era un gusto para todos seguimos de regreso recordando recordando viejos tiempos tiempos felices que no volverán nos vamos por aquí para hacer otro recorrido sobre este otro lado ahora gándoles las tortillas que tortillas calientitas miren aquí la familia López saludos a Ramiro López hasta la cora de Santana, California las casas de mi tío Aurelia del tío Chón la huerta de Inés así le decían aquí nada más no los recuerdo van quedando la casa de Calayo la casa de Calayo ch 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 bueno seguimos acá por otro extremo esto es lo que se llama el rancho de la muralla esto ya está muy decayendo todo esto pero aún así no deja de verse bien el rancho casa de la familia Cereo miren esta es la vida del rancho el perrito ahí a gusto no molestó estamos viviendo unos aguacates, nopales casa de mi hermana a mi cuñado Pedro de la Rosa la familia Rodríguez bueno hasta aquí ya conocen todo esto es donde les he grabado todo esto ya han hecho la muralla ya quitaron las guardas que había caídas bueno pues miren ya llegamos al lugar de donde bien nos empezaron todos los videos y ahora aquí vamos a hacer la salida como les recuerdo miren pues aquí está el rancho de la muralla ahora está verde porque llovió en días pasados la salida a lo de Salas, la salida a Susticacatas y aquí no regresaron miren pues ahí está miren la prueba de que llovió en días pasados están los charcones de agua y está verde donde estaba seco seguimos y ya nomás voy a hacer este recorrido como les digo lo hago con cariño para todos los que están ausentes vamos a seguir por aquí en caso de la familia Brisaño la familia Paricio aquí la seguimos seguimos y seguimos hacia allá hacia el otro lado del rancho y mi casa se ha abandonado a ver si lo logamos grabar este es algo que se llama pájaro carpintero a ver gracias